La masividad y la organización han caracterizado la jornada de referendo en el Colegio Electoral Especial Nº 6 de la Circuncrición 164, ubicado en el Hospital Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo. Aquí este colegio está diseñado para que voten todos los pacientes que tenemos acá, sobre todo que están ingresados, y los trabajadores que tienen un horario en el cual no les resulta imposible votar por sus áreas, también lo pueden hacer acá. Allí han aflorado las muestras de respaldo a la revolución. Estamos mejorando la anterior que era muy buena, pero esta es mucho mejor, se ha debatido con todo el pueblo y yo pienso que es lo mejor que puede pasar. Y ahora es el turno a nosotros como nueva generación de dar nuestro apoyo por la revolución cubana. Similares imágenes se repiten este 24 de febrero en los 11 colegios especiales habilitados en la provincia de Granma, en lugares de alta concentración de personas como terminales y hospitales, con el propósito de garantizar que todos los ciudadanos con capacidad legal para ellos puedan ejercer su derecho al voto. En Granma, Daréle Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.